Hola amigos, ¿cómo están? Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta increíble serie Que momento era increíble la serie Bueno, bienvenidos muchachos, para empezar, ¿qué carajo hace este clima así? Ah, no, así no, vamos a pegar un noni Eh, el loro no se bajó, what the fuck? Ay, lorito, qué lindo que sos Es duolingo, oh, ahora sí, ahora sí Vení, duolingo Antes de empezar quiero aclararles que este capítulo lo grabé seguido del anterior Un día después, por lo cual todavía no es subida el anterior Y si comentaron algo importante o hubo algún error, la verdad que no lo vi Ah, ¿queda claro o no? Si queda claro me lo comentan ahora Pones pausa, bajás y comentás Me quedó claro, ¿tá? Eso es lo que vamos a hacer Y bueno, la verdad es que me caí con los shaders, gente Porque se ve, se ve re épico, ¿qué querés que te diga? Yo me traje todo lo que había quedado en aquella isla También la arreglé, aunque no se veía de acá Pero saqué todo el desastre que había Y puse una columna de agua para subir y bajar Aunque no creo que vuelva a ir ahí, pero está Me traje todo lo que había en el barril Y también ya dejé el barril acá Así que bueno muchachos, la meta de hoy va a ser equiparnos Para luego ir a las minas Yes, bro, minas Y bueno, espero realmente que crezca este árbol Porque mi idea también es traer con los alienos Y conseguir eficiencia Así fortuna, eficiencia también podría servir Pero quiero fortuna 3 para picar ahí Ese hierro, esos diamantes, todo Y que valga el triple Porque saben que en esta versión el hierro te lo dan crudo Y si picas con encantamiento de fortuna Te dan más hierro Ok, voy a necesitar más hierro Necesito, creo que... Eso, ¿no? Ah, me estoy tomando un café Bueno, creo que necesito 30, 30, 30 Así que voy a... No sé si buscar en mi isla, boludo Porque no quiero destruir toda mi isla Pero nada A ver si crece No estoy seguro de si puede crecer esto No, me acabo de gastar 10 Y no creo que crezca esto, ¿eh? ¿Saben qué? No creo que crezca Vamos a intentarlo por la jugada Último 3 huesos Si no crece, no sé, rompo algo ¡Bien! Nice Esto lo que quiero es romper todo Y pasarlo a palos Convertirlo a palos Para venderle al aldeano que te... Ay, puta madre Tuxón, tuxón Se lo vamos a vender al aldeano que te compra palos Vamos a tomar café de vuelta Que si no, no te va el pedo Café y pan Uno en la vida real y otro en el juego ¿Ah? ¿Queda claro? Bueno, también más adelante voy a... Voy a... Voy a... Voy a acomodar un poco la base Porque no la he terminado Estoy tartamodeando un montón Aunque yo no soy tanto de preocuparme por la casa La base Creo que nunca... Nunca he terminado una casa 100% Me gusta mucho más explorar y divertirme Ir a dungeons y todas esas cosas Me gustaría... Ojalá haya una botella que sea corta una dungeon Con spawners y todo Ah, qué buena que estaría Che, está re gran este árbol ¿Qué carajo? Uy, casi llego al techo De acá nomás, boludo Necesitamos dos más Ya cayó uno ¿Una más? ¿Qué hacías? Amigo, está ramable el juego, ¿qué pasa? Ay, qué rico café Tremendo ruido, así al loco Espero que a la gente le esté gustando que use shaders Porque la verdad que, como les digo Estoy grabando este capítulo seguido al anterior Y no voy a ver los comentarios al anterior Ay, qué paja Ah, tengo una banda, bro No, me quedó un tronco ahí La puta madre Ok, ahora sí Ay, árbol Este piquito de esto Picamos todo el árbol No, sería Talamos todo el árbol Sin dejar caer ni un solo tronco que no sea Ay, qué siento Estoy mal de la cabeza Amigo, qué lindo es Qué lindo es Duolingo Bueno, creo que en la aldea había uno Que había un coso de Un atril Todo esto lo convertimos a pales Y lo vendemos Eh, qué me falta, qué me falta Mmm, me falta Me falta grava Y acá no hay En este ladito de agua Ah, sí, acá hay, boludo Estoy rechido Vamos Uno Dos, loco, dos Tío, Tío Lingo Tío Lingo Tío Lingo, le acabo de decir Vamos, vamos a graftear la mesa Mirá, acá tenemos Y bueno, vamos para allá Vamos, vamos a nuestro Che, ya se hace de noche vuelta Quiero ir rápido a esa mini isla de ahí Porque veo un barril Y capaz ese barril tiene hierro Yo necesito hierro También podría masacrar los golems de la aldea Que tienen un montón allá, eh Allá vamos Me está dejando ciego ese sol Mirá, ya veo un hierro con patas, boludo Debe seguir re duro el aldeano este, boludo Que te trae acoso Buenas noches, menoplayer Mi nombre es Gastón Ah, ya gastéis Acá, mirá Alguien que agarre esto ¿Por qué vení si no agarraste el trabajo, boludo? Acá Che, ¿Nadie quiere laburar o qué? Mirá, acá viene, acá viene Corre, este imbécil Vení a trabajar Salí de acá, vos Muy bien, va Muy bien, muy bien Eh, no No, no Vos lo que me vas a vender Son gemas por palos ¿Está? ¿Está? Eso me vas a dar Mirá, aprendí este ¿Ves? Así, así tenía que ser Voy a cambiar esto por esto Esto por esto Uh, creo que no me alcanza Para una mierda Eso bien Oh, tiene que renovar ahora Bueno, tengo 16 gemas Tampoco es poco, eh Ojo Ahí renovó Dame 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 Y bueno, ahora sí Se quedó sin coso A ver Con conseguir fortuna 3 a 20 gemas Ya estaría piola Bueno, a ver Es que no sé dónde ponerme Para pegarla de golem Que no me haga mierda Una piña Subí, subí para acá Subí para acá No Ay, me cagué todo Y no tenía bloque Cuántos golem tienen Si tienen otro más Yo se los mato Ok, tienen otro No vayas a escalar Más te vale no escalar Nice Vamos a remover Las evidencias Así funciona el mundo Muchachos Mira, me hace descuento Ahora Ay, claro Es que necesito Un puto libro Ahora Este sigue todo Ties acá Yo no puedo creerlo Bueno, vamos a buscar Un libro El cielo de árbol Nice Eh, qué pena Se ve este árbol acá No tengo cuero, ¿no? Uy, cómo no tengo cuero Bueno, bueno, ya vi vaca Así que vamos a buscar Esas vacas Y a mí me hago un libro Y yo que decía Que no era necesario Volver Acá andamos Espero que las vacas Sigan vivas, ¿eh? Buenas noches, vaca ¿Cómo andás? ¿Cuero? Ay, cuero No salgo al cuero Escucha otra vaca Me tiene que dar el cuero Si os he ido O rompo algo, ¿eh? ¿Qué hacen acá? Nice Chao Nos vemos Esta vaca Se queda vida Tendría que haberla criado Pero no te van a chau Hasta la próxima Ok, tengo dos cueros Ah, de hecho Quería ir a la isla Que les dije Que había un barril Ahí donde estoy Haciendo zoom Y en mi mente Ya estoy editando Menudo ofertón, chaval Eh, ok Podría 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 ir ahí, ¿eh? ¿Qué carajos Hace un esqueleto ahí? Buenas Me lamento Pero acá no va a entrar Ni salir nadie, ¿está? ¿Está? Hay que laburar Bueno, empecemos Sí, golpeo 5 Te voy a dar a vos Si no me da lo que quiero Eh, eso me serviría Pero no ahora Filo 3 Le pondría mi espada Para romperte la cabeza Si no me da lo que quiero Ah, fortuna 2 Buah, ahora voy a estar Dos años Bien No, 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 no ¿Qué es eso de 40 gemas? ¿No hay un descuento Con esta hacha o algo? Bueno, ahora voy a estar Dos años Magia Perfecto Ahora dos años Para que el imbécil me dé ¿Ves lo que haces? La próxima vez que se me rompa la hacha Va a salir en tu cabeza Dale, loco Fortuna 3 42 gemas 42 piñas No le sirven Che, me veo Como que se está demorando Con fortuna, eh Ahora le pego un noni ¡Pero! Buen día Fuego Le pongo mi arco Y te pego un arcazo Respiración 2 Lo que te va a faltar Si te agarro Ojo, reparación Nah, en este momento Necesito fortuna Sí o sí Sí, eh Fortuna Pero el 3 Imbecilista El 3 ¿Sí? El 3 Lealtado Lealtado El robot tiene este tipo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de fortuna uno? Uy A 12 gemas Reparación Nah, es un regalo Pero sí o sí Necesito fortuna ahora Buen, es imbécil Lo siempre le vendí a 12 Vení para acá Mirá el imbécilito Si vos no me das fortuna ahora Te parto la cabeza Te desaparezco Traemos otro aldeano Que sí sepa laburar Y listo Así es sencillo Bien al fin, boludo Tanto te costaba esto Muy bien, dame Listo imbécil Ahora sí Te podés ir Y todo a fondo Imbécil Pará Te reparo toda la base Bueno, ahora vamos a buscar hierro Me traje el atril de vuelta Vamos a hornear Vamos a chufnear ese barril A ver si tiene algo de hierro Que ando necesitando Lo que falta ahora Es hacer el yunque Y con el yunque Le ponemos fortuna 3 Y nos vamos a las minas Au, au Me partí las patas Pero no pasa nada Hola Amigo No tienen claustrofobia acá No, no había nada Ay, vacas No había nada No lo puedo creer Bueno, esto me lo llevo, vacas Pará Al menos Habrá acá Esponja oculta No, no No, no, acá no hay Nos fuimos Se van a ahogar las vacas Ahora Vamos a empezar a ver Volvemos Me falta poco hierro Pero me falta Eso tiene un barril Y ese también Ah, what the fuck Bolet Bueno Saludos a mi agua Ahí está mi agua ¿Qué pasó? What the fuck Sí, cayó una perla, ¿no? Y el barco también ¿Por qué hay tantos bichos ahora? Bueno, vamos a dormir What the fuck Vamos a poner la esponja La cama me la voy a llevar Eh, el Dakar ¿Qué vendría a ser eso que estoy escuchando? Eh, ¿por qué nunca baja el agua de ahí? Uy, esmeralda Necesito hierro Ok, bastante pan Y ahora me imagino que toca buscar La... La esponja oculta, ¿no? ¿Abajo esto? No Abajo de esto tampoco Soy el puto ¡Vamos! Me esperaba Me lo esperaba que esté bajo un árbol Porque no creo que lo ponga de nuevo Encima de un... ¿Cómo es? De un árbol Abajo de un árbol está piola Estoy cagando ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, gente, ¿cómo andan? Che, soy yo O pasó el Dakar por mi casa Mientras estaba en el baño yo Eh, yo voy a encontrar la esponja esta, ¿no? Sí ¡Avejita! Loco abeja Y nos fuimos No entiendo por qué no cae el agua para acá Bueno, mejor así no le arruino El ecosistema que tienen acá Eh... ¿Nadie tiene hierro? Ok Y a ver, ¿la esponja de esto? Mirá Estoy seguro Mirá, mirá, mirá Mirá, 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 mirá Ah, no, me cagaron ¡Ah, sí! Yo sabía que iba a estar acá, te juro Esta era muy obvia Ay, mi culo Podría intentar buscar ahí Ay, 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 ay Ay, oveja Ay, 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 hierro Ay, 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 oveja Ni hierro Chau, oveja Terminé todo Chau, ecosistema de la abeja Y nos fuimos Bien, acá sí Mirá, acá sí, acá sí ¿Dónde era eso? Era en una esquina de acá Así que no Vamos por acá Acá están Uno Dos Tres Cuatro Ah, sí, sí, sí Uno Seis Siete Bueno, no son Bueno, yo creo que con eso me debería Acá hay más, mirá Nice Con eso me debería alcanzar Y nos fuimos Acabo de subir como un torpedo Me sorprende que no le he errado Al guardra, polio Uf, uf Me sobró uno encima, eh Nice Lo tenemos por acá Bueno, por ahí Nos fuimos de una Empezamos la una Chico de diamante Yes, sir Lo tenemos acá Bueno, vamos a ponerle el nombre Y cardazo Bueno, vamos a retenernos el inventario Y nos vamos a las minas Ponce esponjas ya, eh Ojo, ojo Hacha de madera Y espada Yes, sir Y vamos a hacer más comida Tuxon Imbécil 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 Ay, imbécil Me asusté Vení, imbécil Vení Vení acá, vení acá Tomá Bueno, muchachos Ahora sí nos vamos, eh Chau, dolingo Que te vaya piola La cama la llevamos Para dormir allá Huele a acción, eh Esa cueva bien grande Huele a acción Vamos a abrir una torta Ya Ya vamos Che, creo que me fui a la mierda Con las losas Hice losas como para ir a todas las botellas juntas Mejor que sobre y no que falte Y nos fuimos de una Empezamos a la una Y con la nota rápida Nos dieron la una Cerramos hasta la una Cerramos, güey Uy, acá tiene que haber esponja oculta Uy, estaba tan complicada de encontrar Uff 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 Hola, Maula Me tendría que haber hecho un arco Y no me hice Me gustaría encontrar una spawna Ya estoy viendo un creeper allá, man Viene Necesito un arco ¿Por qué no me hice un arco? Acá está Uy Vamos a poco Vamos a poquito Uff No Toma, imbécil Está peligrosa la cosa ¿Qué es esa oscuridad? Nomás falta una No sé Que aparezca el guarden Nice Va a tener un muro Primera vez que voy a tener cobre en este mundo Dame todo ¿Dónde estará la esponja, eh? Oh, pará Ya explotó No Bueno, qué sé yo Gracias, creeper Perfecto ¿Por qué estará Vamos a olvidar Maldito Enderman Acabo de antorchar toda la zona del cagazo Ajolotes, diamantes A ver, suban, cabrones, suban No, 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 ese creeper no, ese creeper nadie lo llamo Y otras se trancaron Si no era spawner por acá, ¿no? No menos ¿Qué? What the fuck Casi me da un infarto Dios, me llega a pegar ese tipo con la armadura esta que tengo me hace mierda Bueno, por ahí la joya, ¿eh? No sé cómo se domestican los bajolotes Si no me llevaría uno Esto me lo voy a tener que llevar Ya arribamos Sí, dame Nice Eh, carbono oscuro, what? Give me Give me the diamantes What the fuck you're right I'm like Sí, 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 See songway, wotsabe Daddy wotsabe Ay wotsabe Sí, wotsabe Dale gancho, me metí ¡No, los diamantes! ¡Arco! ¡Sí! Lo hice Calculada esa ¡Ay, Dios! ¡No hay nada más! ¡Ay, Dios! ¿Vas? 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 Ah, mirá que acá está cortado Ah, mirá ¡Ah, mirá! Yo casi sigo de largo acá ¡No, mirá! Che, siempre en los mapas que juego alguno tiene un error, yo no puedo crearlo El error para que nunca nos falte ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? WTF ¿Qué carajo? Gracias, pero le tengo que matar La traición es un máximo esplendor ¡Qué boludo! Otra parte que está cortada Otra parte que está cortada Pasen, pasen de a uno Nada de pelearse, eh ¡Permiso! Permiso ¡Ah, sí! Bueno, a saber donde carajo estará la esponja Bueno, la verdad que no sé dónde más juego ir Voy a ir a dónde están haciendo ruido esos zombies A ver si encuentran algo Hierro, bro Hierro WTF, hay un templo ahí, ¿no? ¡Ey! Allá viene una esponja Oigo bichos Oigo monstruos ¡Ay! WTF ¡Ey! ¡Mi antorcha! ¡Hola! No, hola, nada, chau Yo realmente me pregunto ¿Cómo voy a encontrar la esponja, eh? Vamos a pegar un noni Bueno, muchachos La verdad que no tengo ganas de buscar la esponja Por dos horas Ya voy grabando una hora y algo Así que voy a dejarlo por acá Espero que les haya gustado este capítulo Tuvo un poquito de acción Pero la verdad me gustaría Me gustaría pedir en una cueva abierta Que esté llena de mobs Pero que sea abierta Porque en este lugar claustrofóbico No me gusta para nada Así que bueno, gente Dejen un like Suscríbanse Y esas cosas Que sé yo, gente Nos vemos en el próximo capítulo ¡GEEE! ¡SUScríbete! 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 ¡Gracias!